Un escalofriante suceso conmocionó a una comunidad en Pensilvania. Las autoridades informaron que un joven murió tras ser estrangulado por su propia mascota, una serpiente boa constrictor de 18 pies de largo que se enroscó alrededor de su cuello. Elliot Seseman, de 27 años, murió en la mañana del domingo 24 de julio en el hospital Lick Valley. Cedar Crest indicó la oficina forense del condado de Lick. La causa de la muerte se registró como lesión cerebral anóxica debido a asfixia por constricción y la forma de muerte se declaró accidental, según el reporte de AP publicado el lunes.